Para probar tu fe Porque yo soy tu Dios El mismo que el Mar Rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hables porque soy tu Dios Es casa y no te rindas Y yo le digo al mar que calle y el mar calla Yo soy aquel que no ha perdido una batalla, no Tu clama a mí cuando te encuentres mal adentro Ahí es que yo me glorifico, ahí es que entro yo En medio de ese viento recio sigo siendo Dios Cuando tú piensas que estás solo, que estamos los dos No habrá tormenta que no pare cuando diga yo Detente Porque yo soy tu Dios El mismo que el Mar Rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hables porque soy tu Dios Descansa y no te rindas Yo soy tu Dios, no te rindas Yo soy tu Dios, no te rindas Yo soy tu Dios, no te rindas